Estoy realizando un tratamiento de PRP, de plasma rico en plaquetas, de la propia paciente. Estoy con una paciente joven de 30 años que lo que quiere hacer es empezar a cuidar su piel y prevenir el envejecimiento. Ella se nota la zona un poquito más dañada, la zona alrededor de los ojos, y es donde me estoy centrando a poner el PRP. Como ella no tiene mucha disponibilidad para venir a muchas sesiones, vamos a ir haciendo una sesión una o dos veces al año y en el momento en que ella pueda, haremos sesiones un poquito más continuas, porque para el tratamiento he hecho que conviene hacer una sesión al mes tres sesiones y así vemos como un mayor empujón en la piel. Pero en su caso, como la tiene muy bien, podemos empezar tratándola una o dos veces al año. Gracias.